... Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. ¿Qué pasó ahí? Gracias por estar del otro lado. Ahí está. Abrimos con otro plano, mi amor. Noche realmente muy interesante, como cada uno de los encuentros que hacemos en este Animales Sueltos. Bueno, ha vuelto el primer ministro Bernstein, por supuesto Edi Zunino, nuestro canciller Zunino. El ministro del Interior, Eduardo Feynman, jefe de los servicios de inteligencia. No, Tato no, Tato vos serías... ¿Qué serías, Tato? Serías un... Ministro de Justicia. Ministro de Justicia, me gusta. Me gusta, serías un ministro de Justicia. ¿Qué sería nuestro jefe de bancada? ¿Qué sería, Mario Negri? Sí. Polifuncional. Un ayudador. Un ayudador. Daniel Artana, nuestro jefe de Economía hoy. No sé. ¿Y Laura, qué sería? Ojo con lo que van a decir. No, ¿qué cargo querés? Porque, bueno, Laura Rodríguez es senadora. Ah, puede elegir. Soy senadora y no, nada, me gusta ser senadora y representar a las provincias, ¿no? En este país federal. Pero este es un país... La República Animales Sueltos es una república muy especial. Muy distinta. Esto es una ucronía esto, o sea, puede lo que vos quieras. Puedes elegir lo que quieras. ¿Qué querés ser? Una embajada en Lilliput, por ejemplo. Lo que vos quieras. Puedes elegir lo que querés ser gobernador de Córdoba, por ejemplo. Sí, podría ser. ¿Pero estarías el gobernador de Córdoba? Sí, totalmente. Hoy estuvo... Me gusta. Hoy estuvo el gobernador de Córdoba defendiendo los derechos de los cordobeses, como tantos gobernadores que se preocuparon, ¿no? La foto sonriente de la oposición dejó de ser sonriente cuando vieron los números y el agujero fiscal que implicaba este proyecto. Pará, empezá vos. ¿Qué pasó hoy cuando vieron los números y las mesas de todos, chicos? ¿Qué pasó? ¿Vieron los gobernadores los números y qué pasó? Ocho dijeron que no probaban el proyecto neokirnerista, como muchos les llaman, de masa, ¿no? ¿Pero no conocían los números los gobernadores? Tampoco lo conocían los diputados cuando lo probaron. Dale, Laura. Estoy diciendo la verdad. De hecho, ayer a las 15.50, Kicillof presenta una modificación de la fórmula como calcular el proyecto, porque dice que se equivocó. Bueno, una fe de ratas, no sé cómo. ¿Quién lo conocía, el proyecto? Realmente, empiezo. Yo creo que el proyecto se fue armando en el mismo recinto. No, el proyecto no se conoció. El proyecto lo conocimos en el recinto nosotros. Tanto es así que ha pedido... Pero el costo, ¿no? Ha pedido mío, se pidió que se lean todos los artículos por artículo. ¿Vos lo entendiste enseguida? Porque no lo teníamos todos van. No, pero yo tengo una intuición, que ese proyecto era no nato. Era imposible hacer una composición de seis nuevos impuestos, seis nuevos tributos, y armarlos en dos horas. Yo creo que lo que se hizo ahí en el apuro, porque esto comenzó por una discusión de número y terminó en una batalla política. Una discusión, qué bueno. Empezó como una discusión de número y terminó como una batalla política. Una batalla política. La idea, creo que al final de la oposición, hubo como un pecado de gula. Alguien se sintió conduciendo un auto donde iban todos. Entonces, lo último que se hizo fue juntar un pedazo de cada uno de los dictámenes que había. Lo digo así medio groseramente. Eso era imposible que diera un buen resultado. En números, tratándose además del segundo impuesto más importante que tiene el país. Sí, son 425 mil millones de pesos. Está Daniel, bueno, que me puede corregir. Escúchame, Daniel, y cuando vos lo leíste, ¿qué viste? Porque hiciste declaraciones y te daba leyendo recién en una entrevista. Era inconsistente, no, no, no. ¿Viste el proyecto ley? ¿Qué te pareció? El proyecto yo lo leí. Vamos el del oficialismo y el de Massa. Bueno, vamos a hablar del de Massa, que es el que tiene media sanción. Dale, vamos al de Massa. Tiene, te diría, casi todo mal. ¿En serio? Y te voy a decir por qué. Porque tiene, primero, está el tema de la discusión del costo fiscal. Y yo creo, para que no los tildaran de irresponsables, vos recordá que el principal referente económico del masismo, La Baña, critica al gobierno por el festival de bonos, para llamarlo de alguna manera, que alguna vez sucedió esa frase en la época de Alfonsín. Entonces, yo creo que eso ahí empieza a inventar impuestos. Y en el intento de inventar impuestos, no se pueden discutir sobre tablas los impuestos, cometen una cantidad de horrores. Entonces, vamos a empezar. Primero estamos discutiendo bajar un impuesto, que es el impuesto más progresivo que tiene el sistema tributario argentino. Cualquier cosa que hagas, comparado con otras alternativas, es regresivo. Pero además lo hacen más regresivo, porque le incorporan una cantidad de deducciones. No entiendo eso. Regresivo es que lo pagan más los pobres que los ricos. Lo pagan más los pobres. O sea, los pobres no pagan ganancias, los más ricos pagan ganancias. Sí, hay un poco la clase media. El IVA lo pagan todo. En cuanto vos bajás un impuesto que está cargado sobre el 25% de mayores ingresos de la sociedad, el 75% no le bajás nada porque no paga hoy. Te entiendo. ¿Entendiste? Entonces, eso, segunda cosa que lo hace regresivo, le meten, el propio masismo dijo que va a pagar, ellos quieren que después del proyecto de ellos pague el 10% de la población. ¿Ok? En vez del 25% que más o menos paga hoy. Para ese 10% le permiten una cantidad de deducciones que hoy no se permiten. Por ejemplo, deducir alquiler, los gastos de educación de los chicos. Esto es fantástico. Ahora yo te hago una pregunta. Alguien tiene que poner la guita que falta. Pero además de la guita, un empleado de comercio que no paga impuesto hoy, y menos lo va a pagar con el proyecto de masa o con el proyecto oficial, paga un alquiler. Lo puede deducir si no paga impuesto. En cambio... No entiendo. A ver, ¿cómo se calcula el impuesto? Vos agarrás la plata que ganás y el gobierno te permite hacer determinadas deducciones... Hasta ahora no podías deducir tu alquiler. No. Salvo que vos laburaras con tu alquiler. Por eso. O sea que vos sos un petrolero y... Vos alquilás donde vivís, no tenés casa alquilás. No, la vivienda que alquilás. Sí, dale. La vivienda que alquilás. Yo soy un empleado de comercio, gano menos que el mínimo no imponible, pago un alquiler, como no pago ganancia, no puedo descontar el alquiler, no me beneficio en nada con esa cosa que metieron. ¿Quién se beneficia? Los tipos más ricos. Entonces el proyecto, por donde lo mire, es el regresivo. Discúlpame, el tipo que nos está viendo, el rico rico que le queda... Ah, para ser claro, beneficia a los que más tienen en este proyecto. Perdón, Laura. Si un tipo que nos está viendo gasta 18 lucas por mes de alquiler, ¿alquila un...? ¿Lo puede descontar? Puede descontar creo que el 40%. El 40% del monto del alquiler. Pero yo creo... Perdóname, Daniel. Hay un tema de fondo que la política va a tener que saldar, que es el más fuerte de todos. Yo no, salvo que vos tengas más memoria, no tengo antecedente, por lo menos desde la década del 80, que la oposición sea la que determine la política tributaria del que gobierna. Esa derecha siempre la tuvo, no importa quién gobierne. Después vos le votás en contra, si querés, el impuesto que creó. Vos no lo acompañás. Los impuestos te los coloca el que gobierna. Es una cuestión hasta casi de código. Pero además con un agregado, venís de aprobar un presupuesto donde el que gobierna es minoría y requeriste de una cooperación y se hizo el presupuesto posible que todos podían sostener. Hablando con el barrio, ¿qué sería? ¿Pegarte en el fútbol sería irte atrás? En el fútbol sería algo más que irte atrás, además llevarte la ropa. Porque si yo te armo desde este lado la política impositiva y te toqueteo todo lo que vos pusiste en el presupuesto, que son tu cálculo de la plata que te entra y la que sale, y yo te la modifico a los 60 días, y además te aumento el déficit, que además capaz que legítimamente te estoy criticando por lo que lo tenés vos, y lo estoy aumentando a su vez, es casquiano. Pero además, vuelvo a imponer impuestos, como fue el de los dividendos que lo había derogado. Y si el gobierno te dice, perdón, y si Massa te dice, porque lo están despellejando, no despellejando. No, 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 lo digo. Escuchame, Massa te dice, te boté todo lo que me pediste en el año, nos pusimos acuerdo en todo. En esta, escúchame, soy oposición, en esta te tengo que tirar de acuerdo. Ahí hay un límite a lo que podés hacer, digamos. Vos podés decir, mira, yo creo que una discusión válida era, el masismo quería, un mínimo no impolito y más generoso. Discutamos lo que cuesta y traten de consensuar impuestos. Los impuestos son todos malos, menos malos, y pongámonos de acuerdo los números. Porque acá hay una discusión sobre los números que hoy hay. Déjame que diga que diga una sola cosita, Mario, porque me parece que quedan instaladas cosas que no tienen como contrapeso y por ahí si hubiera otros sectores representados, eso lo tendría. Lo voy a decir en tono de afirmación o como me salga, pero más bien tiene que ver con una pregunta. Porque si nosotros decimos que el impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo, porque es el que pagan los ricos, explíquenme en qué país vivimos que uno de los principales objetores que tienen el impuesto a las ganancias son las centrales obreras. Es una buena pregunta. Son las centrales de trabajadores. Explícame eso. Pregunta número 1. O sea, dice Daniel Artana, es el impuesto que más pagan los ricos y es el impuesto al que más se opone desde hace un tiempo larguísimo, la CGT, encabezada por Hugo Moyano en su momento y después los que lo continuaron. Claro, Mario lo que plantea es, es la primera vez desde los años 80 que estamos discutiendo, o sea que el impuesto no lo somete a discusión y en todo caso se opone a la oposición quien gobierna, que es el que decide los impuestos, sino que esto viene al revés. Yo creo que eso, Mario, discúlpame, pero no es por lo menos históricamente en el último tiempo así, porque el impuesto a las ganancias se viene discutiendo como bandera de campaña electoral en las últimas por lo menos tres elecciones, que tuvimos incluida la presidencial, donde quienes ganaron llevaron como bandera que iba a desaparecer el impuesto a las ganancias. Para darte la razón. Entonces yo digo, ¿de qué país hablamos cuando los trabajadores se oponen al impuesto más progresivo? Y estamos hablando de una política que viene hablando toda la sociedad. Pero no quiero monopolizar, porque la historia acá falta un pedazo. Lo más regresivo que ha existido acá es que durante 16 años, con una inflación acumulada de 1200%, no se tocó la escala. Yo hubiese preferido un mínimo no imponible, inclusive más bajo a veces, y hubiese tocado las escalas. Ese fue un error oficial. El gobierno metió 50 mil millones de pesos, con una señal, ni bien asumió, que fue sobre el mínimo no imponible. ¿No es cierto? Ahora vino, cuestionable, discutible, sábana corta, vino y dijo ahora no voy por el mínimo no imponible, sino a las escalas. Por supuesto, no estaba... Pero con esto te quiero hacer un asterisco, cuando vos decís, las escalas se tocaron, se tocaron en los años no electorales, y habría que sumar un ingrediente a esta discusión. Lo que estamos discutiendo es el financiamiento del Estado y de todos los Estados para un año de campaña. No salgamos de ese tema. Señores, aterriza el señor Benestey en la mesa, y luego Eduardo Seymann, que trae información y opinión y datos. Dale, Sergio. Ale, tenemos un problema semántico acá, antes que nada. Porque estamos hablando de impuestos a las ganancias, en realidad es impuesto a los ingresos, no las ganancias. Exacto. En todos los países es así. No es menor. A las ganancias se llama del 75. ¿Por qué? Porque si vos decís el impuesto a las ganancias, un trabajador que cobra 50.000 mangos, dice, flaco, yo me rompo el lomo laburando, esto no hay ganancias, mi ingreso es porque laburo. Ahora, el punto de vista distributivo es cierto que un tipo que gana 50.000 mangos en este país es rico. Lamentablemente, porque es un país con tanta pobreza y tanta desigualdad que esa persona es rica. Entonces, esta discusión está mal enfocada desde el comienzo. No solamente por un problema semántico, sino porque estamos hablando de un tributo y no del sistema tributario en su conjunto. Que es un sistema hecho a parches, corregime Daniel porque es tu tema, pero lamentablemente es hecho a parches. No hubo nunca una visión integral de qué sistema tributario necesita la Argentina para crecer, para poder también hacer política distributiva. Hay dos mecanismos para distribuir ingresos en un país, el sistema tributario y el gasto público. En ambos casos en Argentina es muy malo, distribuimos muy mal la plata. Eduardo, y después con Laura, porque me dejó algo picando con lo de los gobernadores y creo que está viendo toda Argentina y también la clase política argentina. Y eso son cosas, no trae Laura, que me gusta que nos la cuente así, que se quedaron helados los gobernadores cuando vieron los números. Edu, otra vez, información y opinión. ¿Por dónde arrancás? No, no, no. Arranco por la información. Dale. Porque hoy fue un día de mucha agenda política muy caliente. Ocurrieron cosas en el Parlamento, ocurrieron cosas en Casa de Gobierno, ocurrieron cosas en el Ministerio de Trabajo. Hoy lo importante es que se sumaron 21 provincias que firmaron un documento. Eso ocurrió hoy en Casa de Gobierno. El Ministro de Economía. No es un dato... ¿Cómo? El Ministro de Economía. No es un dato menor. Acá tengo el documento. Vení un segundito, por favor. Este documento lo firmaron 21 provincias, habiendo conocido el impacto fiscal real del proyecto que recibió media sanción en la Honorable Cámara de Diputados, expuesto en el día, bla, 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 en dicho periodo. Y aquí están las firmas, ven, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, San Juan, Chubut. ¿Firmaron bajo amenaza? Eso no... No, bueno. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza fue, la amenaza del gobierno hoy fue decir, se aprueba Néstor en el Senado como salió de la Cámara de Diputados, no enviamos más obras a la provincia, no enviamos más presupuesto a la provincia. Digo, porque acá hay una discusión económica, hay una política. Es que no hace falta la amenaza, porque el 64% del neto de ganancias se coparticipa en las provincias. Entonces el solo hecho de que eso es coparticipar en un 64%... ¿Te puedo explicar algo, Tato? ¿Querés ponerle advertencia? Perdón, hoy en la radio hablé con una alta autoridad de Salta y ellos me dicen el impacto, el agujero para Salta son 1.500 millones de pesos. Córdoba 3.000. Corrientes, hablé con el gobernador Colombi, 2.800 millones. Para Colombi son dos meses de sueldo de empleados públicos. ¿Qué le votó Camago? Dos meses. Me hacen 2.300 millones para Formosa. Y así sigue. Entonces el agujero fiscal, lo que se dieron cuenta los gobernadores es que el agujero fiscal de esta ley que viene de diputados es muy grande. No hace ni falta que los amenacen. ¿Qué pasa en la pregunta, Eduardo? Porque la obra pública es otra cosa. Pero no hablan con los diputados. Es otra cosa. No hablan. Pero es otra cosa. Pero no hablan los diputados con los gobernadores. ¿Cómo es? No, los diputados no. No, los diputados no tienen los diputados. No, pero... Ustedes hablan con... No, nosotros somos gallineros. No, 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 en serio. Son menos los senadores, son menos... Somos tres, todos iguales por provincia. Hay tres por provincia independientemente de la cantidad de habitantes que tengan, lo que deja a salvo el federalismo. Y normalmente los senadores somos muy bien identificados en nuestras provincias. Y cuando volvemos levantamos más la mano o hacemos macana... ¿Quién te tiene identificado? ¿El gobernador o la gente? ¿La gente que votó? ¿La gente votó? ¿Por ahí entra por el partido? ¿Viste? ¿Entra la finalista? ¿Por qué siempre está instalado que ustedes tienen más línea directa con los gobernadores y los diputados tienen menos línea directa con los gobernadores? Que a ustedes les levantan el teléfono... En realidad no sé si están así, pero si nosotros tenemos... ¿Es así, Marito? Los diputados representan al pueblo de la nación. Los senadores representan al pueblo de la provincia que te eligió. Entonces realmente nuestra responsabilidad institucional es representar a nuestras provincias. No todo el territorio era argentino, por eso está mucho más centralizado. En general el senador son ex gobernadores, son el hermano del gobernador, son tipos bien de la provincia. El diputado es el del partido, el amigo de no sé quién, ¿es así? Hay de todo, mirá, en esto no hay ninguna doctrina. Hay gobernadores que juegan a la payana con los ojos cerrados y no se les cae una piedra. Entonces, bueno... Sí, pero Mario, pero para... Mario, 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 en general... Esto que estamos hablando es importante que se lo cuenten en la audiencia a la gente del otro lado, porque lo que nos queda, lo que nos instalaron en la cabeza, en el chip, es que ellos, los senadores, son como una especie de... Tiene línea directa, el teléfono le suena directamente el gobernador... Eso no está mal, ¿eh? El gobernador le dice... Pero no, no está mal lo que pregunto Alejandro, porque hay un mecanismo que las legislaturas pueden instruir a sus senadores a votar en determinada manera, que no pasa con el mismo con los diputados, porque esto ocurre y se puede hacer. Porque representan a la provincia. Porque pueden pedir que voten de una manera... La legislatura, sí, señor. Originalmente, ante la reforma del 94, a los senadores se elegían las legislaturas. Pero en forma indirecta. Lo que pasa es que lo que decidan... Había siempre un vínculo histórico. Lo que pasa es que lo que decidan los senadores en las leyes, en el Parlamento Nacional, impacta directamente en una provincia, o en su provincia. Es difícil mezclar, pero nosotros hemos llegado a una situación... A ver, vos podés gobernar ejerciendo tu mayoría absoluta como ocurrió. Podés gobernar por cooperación cuando estás en minoría, que nos pasó a nosotros un año. A mí, ¿qué me dio mucha pena? Terminar el año parlamentario así. Porque obviamente también debe haber competencia. Lo que me parece a mí, que la oposición, no lo digo con maldad, le encontró un punto flaco, porque nosotros también cometemos errores. En mi opinión personal, no comprometo al gobierno. La sensación que hay que ustedes perdieron ustedes. El gobierno perdió tres. Las últimas tres batallas las perdió tres. No, no, no sé si son tres o dos. ¿Cuál es? ¿Reforma electoral? ¿Reforma electoral? ¿Planes sociales o en realidad...? La reforma de emergencia social y esta, tres. Mira, te quiero decir una cosa para lo que yo escuché a un ex ministro que respeto mucho, que dice que se sorprendió porque lo están apretando. ¿Sabes de qué está criticado este gobierno? De ingenuidad. Ha dado 70 mil millones por encima casi del presupuesto de que gobiernan un año a las provincias. Se devolvió a unas que no reclamaban. ¿Se supone que no apretan a nadie? No, no, te quiero decir, preguntarle a los gobernadores. ¿Qué hubieran hecho de los K en esta situación? ¿Qué hubieran hecho de los K? Pero yo te dije a vos, los gobernadores rompieron la piñata. Se colgaron. Hacía 12 años que, escuchame, le daban un ancho a alguno en vez de... Perdón, me dejas una frase, me dejas una frase porque los K... Sí, perdóname que te lo diga así, pero... Los K, Mario, los K, le dicen al gobierno que aplican el látigo. Ellos que fueron los inventores del látigo. Son unos caraduras. No quiero ser de... Unos caraduras. Tuviste a Kicillof, por ejemplo. Kicillof, yo le recomiendo lo siguiente, ex ministro. En todo celular hay una calculadora. Ahora, le digo, por las dudas, si tiene alguna duda, recurra a la calculadora. Porque el tipo reconoció que cometió un error. Se equivocó en 40 mil millones de pesos. Pero eso te lleva al punto que decía Mario antes. Burro. Y ese fue el ministro de Economía. Sobre tablas. ¿Cómo va a ser? Los impuestos son complicados. Yo te iba a decir, hay que hay una cantidad de horrores en el proyecto. De masa. De masa no importa si es de masa, es el que se votó. Porque lo votó más hay un montón de... Quiero ser justo. Cuando Sergio carga, cuando vos querés liderar y te va a la banquina, vos sos el que manejaba el volante. Cuando te va bien, vos sos Fangio. Entonces, él carga. Los que no aparecen mucho son los que lo acompañaron. Bueno, pero él dice que tuvo que hacer esto porque el gobierno no estaba dispuesto a negociar el proyecto de ganancias. Y eso es verdad. Pero eso no le justifica armar un desastre. Y eso es verdad. Pero eso es verdad. Porque toda esta conversación nace en un error del gobierno. Expliquemos qué tablas, qué sobre tablas. No le justifica armar lo que armaron. Pero, perdón. No, sobre tablas. No, sobre tablas. No, no, no. Expliquemos qué sobre tablas. ¿Cuál es el desastre? Mario, en serio, hay políticos discutiendo sin sancionar todavía. ¿Cuál es el desastre? Lo que aprobaron, lo aprobaron. Tiene media sanción de diputados. Hay 146 diputados que votaron una cosa que no resiste un análisis elemental. Mario, ¿puedes explicar qué sobre tablas? No, sobre tablas es así. Muchachos, cuando era vertical la discusión y el Congreso funcionaba como una escribanía, qué cagada que funciona como una escribanía. Cuando no es vertical y discuten y sabe una cosa, qué cagada que no le hacen en casa al gobierno. No, pero no puedo decir eso. Yo no entiendo cómo es razonable. No, no entiendo el desastre, Daniel. Yo te lo explico. No, porque no murió un desastre cuando muere gente. No, pero tener razón en buscar un punto de equilibrio. A ver. ¿Para qué sobre tablas? Ni el gobierno es Jimán, y no se equivoca nunca, ni lo que pasó acá. ¿Qué sobre tablas? Sobre tablas significa... El cambio es fácil, como si estuviese dando una clase universitaria. Sobre tablas significa que antes de un tiempo determinado que tiene el reglamento de la Cámara, yo, con un número superior, trato en el recinto de la Cámara un dictamen. Sin pasar por comisión. No, no, no. Habían pasado en comisión. Pero no había... No, en comisión salieron cuatro dictámenes distintos. Uno nuestro y tres más. Disculpame, Farah. Ahora, si yo soy diputado y vos me corres y me decís, vamos a tratar acá, como dijiste, vos me enteré, te enteraste en el recinto. No, no, lo que nos enteramos, quiero ser franco. ¿Qué te enteraste en el recinto? En el recinto me enteré cuál era el texto. Bueno, escuchás una cosa. Ahí vos no podés decirle, muchachos, miren, la verdad no lo entendemos. Vamos a necesitar un tiempo para estudiar esto. Ocurrió algo lamentable. Lo digo con mucho afecto y dolor, porque es persona que yo respeto. Por primera vez se pidió la palabra y se hizo una moción de orden, que significa que vos no podés discutirla. Yo le digo al presidente de la Cámara, quiero que se vote y que no hable más nadie. ¿Quién dijo eso? Se votó y nosotros perdimos. ¿Quién dijo eso? Graciela. ¿Camaño? Sí. Pero escuchame, Mario, no entiendo. Una picardía. Pero si yo no entiendo, Mario. Yo soy diputado, hubiera estado diputado ahí, me paro acá. Perdón, me voy a parar. Discúlpeme, no lo entiendo. Explíquenmelo porque no lo entiendo. No voy a levantar la mano. Represento a Santa Fe, no voy a levantar la mano si no entiendo el proyecto. Eso pasó con muchos. ¿Y qué pasó? Entonces, consecuencia de eso, yo pedí que se lea por secretaría artículo por artículo. ¿Y qué pasó con eso? Pero yo no tenía el expediente arriba para seguirlo. No, y una fórmula polinómica, ¿cómo la lees? Pero es un tema muy complejo. Por lo que quiero decir esto, yo no estoy condenando a nadie. Digo que el tema fue más importante. El truco político. Exactamente, que la dimensión del tema. Le puede pasar a cualquiera, pero quiero decir que fue eso. Perdón, bonito, lo mandaron a extraordinario a usted eso. Claro. Lo mandaron a extraordinario. Sin negociar. Lo mandaron a extraordinario. Yo lo que quiero decir, no, 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 pero está bien que me lo pregunte. A ver, nosotros en ningún momento previo a mandar todo este año electoral proyectos legislativos. Recordemos que en el Senado somos 16 de Cambiemos con 72 senadores. Nunca estamos diciendo a ver qué vamos a salir si no empieza con el diálogo en el mismo Congreso, o en el mismo Senado, o en las mismas comisiones. ¿Por qué? Porque si no, no hubiéramos mandado ningún proyecto. Porque previo a esto, es muy difícil lograr consensos, menos cuando tocas números de las provincias. Entonces, se lleva y se habla con la oposición que hasta ahora se ha comportado con una madurez realmente que debo celebrar. Fue hasta una derrapada, pero nosotros hemos sacado en el Senado, salvo reforma electoral, todos los proyectos. Yo creo que hay que cambiar la lógica de razonamiento, porque la oposición es civilizada y productiva cuando le hace caso al oficialismo. No, hemos cambiado texto. Cuando hay discusión, hay discusión. No, yo lo que quiero contar es esto, porque cambian los tiempos políticos. Sí, el que hace política, desde el punto de vista del oficialismo, y mirá vos, son políticos los que conducen el país. El que hace política, en un término acusatorio, es el opositor. Vos estás haciendo política. No, el gobierno presentó para extraordinarias, y lo puso en la agenda, la discusión de ganancias, pero el gobierno no estaba haciendo política. O sea, el que gobierna hace patria y el que se opone hace política. No, te puede ser francón. No, muchachos, hacen política. Te quiero reconocer. Hacen política. Hay avances políticos, hay retrocesos políticos, y muchas veces, termino con esto, muchas veces la discusión política lo que deja es a la ciudadanía sin información. Y sin la información, porque termina siendo la credibilidad. O sea, creo en vos, creo en vos, creo en vos, vos me hablas de 60 millones, me hablas de 90 millones, vos me hablas de 145 millones, entonces va a tener razón el que yo crea. No, pero... Y no importa la información. Y después yo creo que los medios de comunicación deberíamos estar para tratar de aclarar esas cosas con la mayor cantidad de posiciones y documentación posible, y no para echarle más fuego al asunto. Porque si nosotros, Daniel, hablamos de este desastre, igualamos en el desastre todo. Pero, Edi, perdón, perdón, ahí lo voy a defender a Artana, y lo conocí hoy. Si Artana considera que es un desastre, él puede considerar que es un desastre. Y él, además, es un tipo que entiende esto. Yo no voy a decir por qué. Yo lo que digo es que un desastre es un desastre, un desantino es un desatino. Te puedo decir porque... Bueno, ponen la adjetiva de aquí. No, pero el bancario era para el bancario era el adjetivo de desastre. Si para vos, un desastre es un desastre. Pero no vamos a hacer discusiones semánticas. Vamos a la discusión de fondo. Tiene un costo fiscal que hoy tuvo que ir el presidente de la AFIP a decirles que era el doble de lo que habían estimado. Se equivocaron por 60.000 palos. ¿Ok? Primera cuestión. Eso cómo se tenía que haber resuelto. En lugar de discutir a las opuradas, hubieran hecho las cuentas antes. ¿Quién se equivocó? ¿Los masistas? Bueno, obviamente. Primero, porque además cuentan impuestos que no van a generar la recaudación que dicen por un montón de cuestiones y dicen que ya las podemos discutir después. Después, que lo mencionó Mario al pasar, vos fijate en las cosas que hacen. Hace cuatro meses, este congreso votó sacar el impuesto especial a los dividendos. Los había puesto en el año 2013 el kirchnerismo. Cuatro meses después, los mismos que votaron sacarlo, votaron volverlo a poner. Yo te digo, vos que es un país que quiere atraer inversiones, porque graba inversiones nacionales y extranjeras. Le dijiste, vamos a bajar este impuesto de 41,5% que había a 35%. ¿Qué es el impuesto de los dividendos? Cuando las empresas ganan plata, pagan 35 de impuesto a las ganancias y había sobre el dividendo que se distribuía, sobre los 65 te cobraban 10% más. Entonces era 41,5%. Un impuesto relativamente alto para lo que se cobra en la región, más bajo que lo que cobran en Europa, si querés. Lo bajamos de 41,5% a 35% por acuerdo entre cuatro meses después te lo vuelven a poner en 41%. Entonces vos sos inversión y decís, ¿cuánto se va a pagar el impuesto en la Argentina? Por otro lado, dejame que te planteé otra cosa. Se supone que el inversor va a reaccionar, primero con reglas de juego claras y seguro con ciertas reglas que lo favorezcan para que estimule la inversión. ¿Cómo reaccionó la industria de la minería después de que se le quitaron las retenciones? ¿En cuánto? ¿A planes de inversión y a planes de contratación de personal? Pero ese me dice que es lento el tema de la minería. Es muy lento. Es muy lento. Es muy lento. ¿Qué te parece que va a hacer la gente? El que tiene un plazo fijo de dos palos, aunque lo controlen por quid, va a ser uno de un palo 400 y una 600 localados por el otro lado. Entonces no van a recaudar nada. Dostrina de Pablo. Entonces, yo lo que te quiero decir es que tiene un montón de errores que le complican la vida al pobre Abad. No van a recaudar lo que dicen, con lo cual le complican la vida al pobre Abad. Tiene que poner más inspectores para buscar más cuentas. Bueno, obviamente, entonces lo que yo te quiero decir con esto es que todas esas cosas se podían haber... Si vos querés grabar los plazos fijos, había forma de hacerlos. Pero esto parte de un error del gobierno, porque el gobierno viene prometiendo que va a arreglar el problema de ganancias hace más de un año. Estuvo todo el 2015 pateando el tema para adelante, ganando tiempo, ganando tiempo. ¿Cómo? El 2015 era el gobierno. El 2016, ganando tiempo, ganando tiempo. Es más, lo pensaba tratar en el 2017. Lo tuvo que meter en Extraordinarias porque Massa empezó a chicanearlo con un proyecto de... No, no, no. Espera, espera, Tato. Seamos francos. Es el tercer proyecto de ganancias que presente el gobierno. Lo querían patear para nada que viene a este tema. A ver, nosotros hemos empezado a trabajar... Y le dejaron el hueco a Massa y Massa es vivo. No, 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 no es así. A ver, nosotros tenemos un compromiso de bajar la presión fiscal sobre ganancias. Pero también tenemos un compromiso con la manera que esta no desfinancia a las provincias, toda vez que es coparticipable. Entonces, la primera decisión de este gobierno fue eliminar ganancias de la Guinaldo. La segunda, subir el piso de ganancias en una modificación que se hizo a mitad de año, transformando... No, pero la solución es el fondo. Y esta es la tercera. O sea, estamos en ese camino. Quiero, quiero... Y no lo tomes a mal. Te voy a explicar qué pasó. Me podés acercar, quiero mostrar un gráfico que empieza ahí, es muy pequeño, pero ves, noviembre del 2015. Esto es del Ministerio de Trabajo de la Nación. Dice, tomame el titulito acá arriba. Cantidad de trabajadores registrados en la minería. ¿Cuánto es la diferencia? Mirá abajo. Son 6.000 trabajadores. Mirá cuánto estamos en el... Bueno, Alejandro. Acá estamos, septiembre del 2016. De 2016. 80.000, bueno. ¿Y cuánto teníamos? ¿Qué porcentaje es? No importa, echaron, Sergio. ¿Qué porcentaje es? No importa, si sea uno más, echaron. Le bajaron la atención y echaron, Sergio. Tiene que ver con... Así te reacciona la minería, te echaron gente. No reaccionó, perdón. Pero si te lo están diciendo, es fáctico esto. En ninguna industria reaccionada de la noche a la mañana. Tenés planes de inversión. Son empresas enormes que antes de tomar una decisión, tienen que ver los planes estratégicos. Tienen que ver con algunas minas que por un ciclo natural previsan menos gente porque se está agotando hasta que invierten en obras. No, vos sos un genio. No, 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 yo no lo voy a discutir. Yo no lo voy a decir en un tono incriminatorio. Déjame terminar de decir, acá hay países en la región y en el mundo que lograron desarrollarse, no solo, pero en buena medida, gracias a la minería. Uno es Canadá, Australia, en la región Chile, Perú. Está creciendo mucha minería en Colombia, sobre todo el proceso de paz. Pero, Sergio, nosotros no somos un programa anti... No queremos que se vaya a la minería, pero... El punto central acá es que es una actividad que necesita. Muchísimas inversiones a largo plazo. No son cuestiones de corto plazo que vos bajás un impuesto y el día siguiente te van a invertir. No es así. Son miles de millones de dólares. Es muy sofisticado. Laburan geólogos, ingenieros, tienen que construir caminos. Son 4.000 metros de altura donde tenés que laburar. Es muy complicado. Son miles de millones de dólares donde computan 6.000 puestos de trabajo. ¿Te puedo decir algo? Sí, directamente. La oposición o algunos sectores y Kisi, que no imaginaba que a los 11 meses iba a ser el vocero, imaginaron esto. Vamos a hacer políticamente algo. Al gobierno hay que pegarlo con los ricos. Tengo tres cosas que estigmatizan mucho. La primera, vamos a hablar de renta financiera. La gente, renta financiera. Hay alguien que se está llevando la guita. Tenía que haber dicho la verdad. Vamos sobre los plazos fijos. Segundo lugar, dijeron, vamos al juego. ¿Quién va a estar en contra? Yo quiero que lo cierren además el juego. Y tres, vamos a grabar... Vamos a volver con la retención a la minería. Quiero decirte que yo estuve en desacuerdo cuando se sacaron la retención. Mi opinión vale poco. Estuve en desacuerdo. Por otra razón. Porque creo que no era el momento para arrancar cuando yo venía de decir que tenía un desastre en la Argentina y que a los seis meses íbamos a estar bien. No fue proporcional. Aunque sea de buena fe. No fue proporcional el entusiasmo de la salida con la herencia recibida. Era difícil para la gente comprender eso. Entonces, sobre esos tres lemas. El de la renta financiera lo explicó. Yo no me opongo a eso. Pero tenés que garantizarlo de poder cobrarlo. Segundo lugar, al juego. El proyecto originario del Frente Renovador de Sergio estimaban casi seis mil millones de pesos que iban a recaudar. ¿Vos te acordás que vinieron los casineros y dijeron bueno, señores, se va a parar, perdemos trabajo, un montón de gente? Vieron un paro. Perfecto. El dictamen que se aprobó en diputado, ¿sabés cuánto es? 590 millones van a recaudar. ¿Por qué la diferencia de quién me calculó 5.500 millones? ¿Quién me calculó 5.500 millones? No sé, yo lo único que te puedo decir es quién está contento. ¿Quién? El que tiene las máquinas para monedas. ¿Por qué? ¿Sabés cuánto hay acá? ¿No las inclusieron por algún motivo? ¿Puedo decirte? ¿No inclusieron máquinas para monedas? No, 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 sí, sí. A pedido del kirchnerismo. ¿El oficialismo las va a incluir? Sí, sí. ¿Le va a llegar a eso? Nosotros incluimos. Eso está bien. Hay 84.000 máquinas tragamonedas en el país, según informan la FI. Pero Mario, perdóname, perdóname. Yo lo que, chicos, ustedes son los que entienden, acá está Artana, que no está en la Bavia, no nada. ¿Cómo le pueden errar por 5.500 para el país? No, no le erraron. Pero le erran, porque dicen que van a decir 6.000 para el país. Le erran por 5.500. ¿Cómo es, Dani? No, no, quiero ser preciso, no le erraron. Digo que en el proyecto originario del Frente Renovador, el impuesto que ellos calculaban, que era el 10% por máquina, más la amortización de los años que la habían incorporado y comprado, calculaban 5.000, 5.000. A Drede lo cambiaron. Después, lo que se aprobó, el lobby que hizo Cristóbal y compañía... Ah, dentro del propio masismo, dentro del propio... No, 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 a pedido del kirchnerismo. El kirchnerismo para compañía de proyectos de masa, lejo a tragamonedas, dejarlas afuera. Kirchner, Cristina y Cristóbal López son lo mismo. Entonces, ellos defendieron y masa lo hacen. A mí me gustaría, ya que hay parlamentarios acá, como periodistas les podemos hacer la pregunta, si es que ellos lo supieran, si es que ellos lo supieran, porque están ahí, yo calculo que lo saben, si no lo quieren decir, será por alguna razón que no quieren. ¿Quiénes son los que hacen lobby por una industria como la del juego en el Congreso? ¿Hay intendentes, por ejemplo? No, yo soy presidente del bloque y del interbloque. Debo ser de lo más tonto o estúpido, porque a mí no me piden audiencia por eso. Seguramente intendentes, yo no los maldigo, porque si el tipo a su vez le toca algo de la tasa del juego, obviamente, ¿quién quiere defender? En la provincia de Buenos Aires, ya a esta altura se le incorporaron como 200 millones. Yo lo que digo filosóficamente, ¿cómo es la discusión? ¿A dónde vamos? No estoy demonizando a nadie. Filosóficamente lo que hay es una red. O sea, el lobby no es un chabón con una valijita, viene con la corbata y dice, hola, yo vengo por la industria del juego, ¿me bajás un poquito el impuesto? No, te empiezan a llamar por teléfono a los amigos y te dicen, che, loco, loco. Hicieron un paro y los jueves dijeron que iban a ver que hay 250.000 tipos que laburan del juego. Y varias provincias temblaron, porque las provincias recaudan mucho dinero. Debe ser, claro. Había doble imposición. Provincias y municipios también. Pero lo que quiero, perdóname, yo quiero decir una sola cosa, porque estamos en el final de hoy, de lo que va a suceder. Han pasado muchas cosas de un país que iba a terminar la insensatez en una batalla política y después de, yo le quiero reconocer a Abad, porque tiene, además de mi respeto personal, tiene mucho respeto intelectual en su trabajo, pasó inclusive con otra fuerza política. ¿Vos crees que Abad frenó el proyecto definitivamente? No, no, lo que digo es que es difícil decirle mentiroso al equipo de la FIFA. Es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué te vienen a buscar? No, porque tiene muchas... No, porque tiene muchas... ¿Te pongo en serio? No, 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 porrón. No, pero... Esa es, es alguien lo decía, lo decía Eduardo. Lo decía Eduardo fuera de cámara. Abad es alguien muy respetado dentro del peronismo. Él estuvo en las gestiones, pero además, digo, técnicamente, trabaja, me consta. O sea, que la aposta la canta Abad. Técnicamente Abad... No, no, digo que eso. Impecable. Y además, reconocido dentro del peronismo. Entonces, ¿quién lo va a discutir? ¿Qué gobernador lo va a discutir? Ahora, ¿el tema cuál es? ¿Gana alguien con esta pelea? Yo pienso que pierde todo. Pierde el país, pierde la gente que se creaba una expectativa, pierde el que sumaba cuánto me van a descontar de ganancias o no. Yo creo que lo que ahora estamos tratando de lograr es lo que debía hacer en un principio. Sí, disminuir la presión fiscal sobre el sueldo de los trabajadores, que claramente todos estamos en lo mismo, pero no costa de financiar a la provincia. Y no siempre la misma historia. Para bajar un impuesto, hago otros impuestos. Siempre la misma solución. No hay otra idea en la Argentina. Entonces, terminemos con legislar sin consenso, terminemos con desvestir un sando para vestir otro impositivamente, y entendamos que es un país federal. Y cuando tocamos un impuesto que afecta a las economías regionales, las provincias, al interior, a nuestra Argentina está habiendo, por lo menos lo consultemos. Algunos decían, ¿sabes qué? Algunos decían, el gobierno ganó. Perdóname, me acaba de escribir una persona que fue muy importante en un momento dado en AFIP en Argentina, y me pone, está participando del programa. Hoy Abad reconoció que el total de ganancias de cuarta categoría, recaudar 2017, es de 150.000 millones. Si el costo fiscal de la medida es 130.000 millones, mejor se vota el proyecto de Pitrola de abolir el impuesto. No, porque he entendido mal. En el 2016, 2016, ganancias fueron 426.000 millones de pesos. Es el segundo impuesto, el primero es el IVA, el que debería ser el inversa. En el mundo entero, el impuesto es a la persona física en el 70%. No se le cobra tanto a la empresa, pero al empresario que gana, sí. Porque acá estamos de vuelta a la pirámide. Nosotros estamos con el impuesto regalísimo. El impuesto regalísimo. Eduardo, tenías algo y venís vos, Sergito. No, hoy Rogelio, sigo con la información. Sigo con la información porque es lo que va a venir también. Rogelio Frigerio hoy estuvo reunido con varios gobernadores y varios ministros de economía de todas las provincias. Y estuvo reunido con Das Neves. No es un dato menor, porque Das Neves fue uno de los primeros que se sumó a masa. Fue uno de los más duros con el gobierno. Y dicen que Rogelio logró bajarle por lo menos algunos decibeles. Porque reclama 300 millones de su provincia. Y hablaron de ese tema justamente y Das Neves bajó los decibeles. Lo que dice el gobierno es nosotros tomamos la aposta, cambiamos la agenda y marcamos la cancha. Y la CGT se reunió con Triaca y con Quintana. Y mañana va a haber una reunión con gobernadores, con senadores, y van a sumar a parte del sindicalismo. Y con eso van a tratar, quieren llevar, quieren llegar a un punto de llevar un proyecto en común. No sé si ustedes me pueden... Sí, esto es correcto. ¿Es eso? Es correcto. ¿Así va a ocurrir? Bien, Edu. Van a tratar de llevar un proyecto en común que corrija, dice el gobierno, el mamarracho que salió de diputados. Así lo define el gobierno. Mamarracho lo ponen. A su niño le va a gustar, pero bueno, lo define el gobierno. Mamarracho, mamarracho, sí, yo lo que digo es no desastre. Ahora me explican, me explican en la secuencia del funcionamiento. Me explican en el funcionamiento de las cosas, me explican lo malo de llegar a un proyecto consensuado entre todos los que podían haber... No, eso me parece va antes. ¿Por qué no lo hicieron antes? El gobierno no tendría que... No, pero... No, pero... No, pero... No, 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 no. No, no, no. Estás en una noche y no tiraste una afuera, Edu. No, 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 no. Estás como filipino y uruguayo jugando copa de... Dice, no, estamos anticipando cosas que mañana la gente va a leer en los diarios. No lea los diarios mañana, no hace falta. Lo que había era una brecha fiscal muy grande. Yo, personalmente, digo algo, no tengo problema, se sabe públicamente. Yo era partidario cuando vi la brecha fiscal entre lo que Sergio había presentado y el gobierno todavía no. En una reunión yo dije, no manden el proyecto. El gobierno quiso honrar su palabra de que había prometido mandarlo en Extraordinaria. La diferencia en Extraordinaria es que cuando el presidente manda un proyecto, que es la facultad que tiene, lo pone a la pista, comienza a correr. Y al ser minoría nosotros, yo pregunto, ¿vamos a alcanzar un acuerdo? ¿Estamos en condiciones de poner plata para juntarnos? No, no está en condiciones. Es un error político gravísimo. Entonces, ¿qué digo yo? Traducime lo más fácil. El gobierno fue, entró, empujado por Massa, el gobierno fue a Extraordinaria con un proyecto sin consenso. Y eso fue un error político terrible. ¿Por qué empujado por Massa? Porque Massa le había presentado un proyecto antes. El gobierno, para honrar su promesa de campaña, dijo, vamos a Extraordinaria con un proyecto. Pero no lo consensuó. Entonces, lo que hizo fue regalarle el escenario a Massa, que es muy atusto. El que es anti-Macri, furioso, que hay muchos viendo el programa que son anti-Macri, furioso, siempre dicen, este muchacho nos mintió en campaña. Nos dijo una cosa de ganancias y después no cumplió. ¿Puedo decir todo eso? Bueno, me lo preguntan todos los periodistas. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Por qué no cumple su promesa? Entonces vuelvo a decir, eso cálculo, hácemelo cuando yo termine mi mandato. No me lo hagas a los 10 meses cuando todavía estoy trabajando en bajar el impuesto de ganancias. Es un mal objetivo ese del gobierno. No, una fortaleza que le puede dar. Vamos a poner un palote, un palote del lado de los que critican por la expectativa. Quiero decirte una cosa. Esta expectativa al lado de otras que gritaban por la ventana, pero es como de acá la China. Pero quiero decirte, un palote para eso y un palote para el gobierno. Puso 50 mil millones, después discutimos y se equivocó, o fue un regalo. Como primera señal, al mínimo no imponible. Yo hubiera puesto menos ahí y hubiera reservado después para la escala. Pero no importa. Ahora la segunda, fue por la escala. Digo, va por el camino, no a la velocidad que se está demandando. Pero digo yo, siente que es el impuesto más complejo. Un tema tan entramado. Vos tenés leyes siempre para hacer una picardía como oposición. Pero cómo de este tema te vas a agarrar para terminar el año. Volviendo un poco al tema central. No nos olvidemos que este país, y el presidente lo ha dicho los otros días, y hoy lo estaba repitiendo también alguna gente en la Jefatura de Gabinete, tiene un déficit fiscal muy alto. Y lo que ha hecho este gobierno es subir gasto y bajar impuestos, digamos así. Y la oposición abrazada con el gobierno es subir gasto y bajar impuestos. Es muy difícil cerrar las cuentas haciendo lo contrario de lo que se hace habitualmente para cerrar. Yo creo, mira, dos cosas. Ni hacer populismo de la deuda, como algunos creen, ni enamorarse del déficit fiscal. Los caminos son como siempre. Sergio, a ver, te quito. Métete a Sergio.